En estos momentos arranca Grandes en los deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Soltenida desde Santo Domingo Grandes en los deportes Por Scala 102.5 FM como emisora matriz Grandes en los deportes Como te llevamos en la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos Y cada uno de ustedes El programa número 2786 De Grandes en los deportes Como de costumbre Transmitiendo por escándalo 102.5 FM Y por Grandes en los deportes.com Para todas partes del mundo Hoy es martes 7 de junio del año 2022 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas Te invito a conocer a mi país Yo te invito a conocer a mi país Enrique Rojas Desde Estados Unidos República Dominicana Saludos Dionisio Sol de Vila Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes En cualquier parte del mundo Te voy a confesar algo Te voy a confesar algo Dionisio No Desde ayer No he podido dejar de pensar Una y otra vez Una y otra vez La misma escena Sin haberla vivido Sin Sin haber estado ahí Sin haber visto un video o algo parecido Pero recreando en mi cabeza la escena Increíble Insólita Para mí Como una cosa de película Extraña El asesinato de Orlandito Jorge Mera No lo saco de mi cabeza Y son muchas cosas que a uno se le ocurren cuando Cuando pasa algo Que uno siempre quiere como poner candado Después que Se meten los ladrones Que uno comienza que Si hay un protocolo de seguridad Para un funcionario público No importa del nivel que sea No importa del área Puede ser judicial Puede ser Legislativo Te pasa por la cabeza Como diablo Es que una persona puede entrar armado al despacho de un ministro Si es exceso de ingenuidad Si es que todavía vivimos En tiempos muy, muy antaños Muy, 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 muy del pasado O sea, los perros se amarran con longaniza Y a uno le pasan cosas por la cabeza O sea, ok El que va a hacer algo satánico como eso Lo hace Eso está demostrado Y lo hace hasta con Con un pizarro Por encima Lo hace hasta con un adorno De la oficina El que va a hacer algo tan satánico como eso Que está decidido A joderse su vida De esa manera Lo hace Eso está demostrado Como dice Y yo siempre apelo a la película El padrino Y parecería Que soy un fanático loco Pero Muchas de las cosas Que he aprendido en la vida Lo aprendí en esa película Y dice En esa película Creo que fue Michael Corleone Si algo nos ha enseñado la historia Es que cualquiera puede ser asesinado Han asesinado presidentes de Estados Unidos Oigan bien Para que entiendan el punto O sea Pero uno siempre trata Como de reconstruir los hechos Para evitarlos Es una manía que tenemos los humanos Si hay un detector de metales Si hay un protocolo que funciona Para todo el mundo Sin importar que sea familia o no Cuando usted va a entrar a un aeropuerto Hay un protocolo Y yo recuerdo Cuando comenzó Después de los ataques terroristas Que hubo un sacerdote dominicano Creo que Cardenal Que los medios se espantaron Porque lo hicieron quitarse los zapatos ¿Tú recuerdas Dionisio? Uh-huh Que eso fue primera plana en Dominicana Lo recuerdo Y los medios Como Quejándose De que al cardenal Lo hicieran quitarse los zapatos O sea Se creó un protocolo Y se creó un protocolo Con todos los seres Que pasen por ahí Para montarse en un avión Punto y bolita Y eso está muy bien No importa si es cardenal Si es general Si es hermano Si es primo No, no Se creó un protocolo Y por eso se crean los protocolos No importa que usted vaya disfrazado de cardenal De monje tibetano De lo que sea Usted tiene que cuando pasa por ahí Poner Sus calzados En una Banda metálica Quitarse Despojarse de las cosas Que pueden sonar Y tiene que ser revisado Y eso Reduce Las probabilidades De ataques Como lo que ocurrieron Que dieron Pie A ese nuevo protocolo ¿Verdad Dionisio? Si Y uno piensa Que si ese protocolo Se aplicara En oficinas públicas Y me pongo a pensar Dionisio Que nosotros vivimos todavía En una era de la ingenuidad Aquí hay 12 emisoras Mal contadas Quizás tú tienes el número actualizado Y yo me he puesto a pensar ¿Cuál es el protocolo? Para que en un canal dominicano Para que en una emisora dominicana Para que en un periódico dominicano Dominicano Alguien molesto Con alguien que se dijo Que se escribió No entre un día Y le dé 200 tiros a otro Pónganse a pensar De verdad Pónganse a pensar ¿Cuál es el protocolo? Pónganse a pensar Así detenidamente Si alguien puede ir Y entrarle a tiros A un Síndico A un ministro Pónganse a pensar En esa parte Nosotros vivimos En la era de la ingenuidad Todavía En realidad Nosotros no tenemos Protocolo Para nada de eso Nosotros vivimos A pecho abierto Como Soñando Soñando Que las cosas Que ocurren En el mundo Y que leemos Solamente ocurren En el mundo Pero resulta Que todos los días Ocurren en dominicana No necesariamente Con un ministro No necesariamente Con un Síndico Pero ocurren Como tan Tratar de Y Repito ¿Qué es lo que Que sabemos Dionisio Sobre Finalmente El asesino Se entregó Pero ¿Qué han dicho Las autoridades? ¿Ha dicho algo? Han dicho Muy poco Realmente El individuo Está detenido Estuvo ayer Siendo interrogado Hasta alrededor De la una de la mañana Hasta el día de hoy Hasta la madrugada De hoy En la Procuraduría General de la República Fue trasladado Posteriormente Al Palacio de Justicia De Ciudad Nueva Hoy se le conocerán Medidas de coerción Ayer Fueron interrogados Algunos miembros Del personal Del Ministerio De Medio Ambiente Hoy Estarán siendo Investigados O interrogados El jefe de seguridad De dicha institución Y otras personas más No está claro Cuál fue el motivo Para Lo que aconteció Lo que sí está muy claro Es que hubo mucho odio En el En el suceso Siete disparos Contra El hoy Ex ministro De De Medio Ambiente Siete disparos Perdón No seis Siete disparos Eh Al igual que tú Enrique Y al igual que La gran mayoría Eh No se logra explicar Realmente Eh Cómo acontecieron Todas y cada una De estas cosas Pero peor todavía Cómo es que Este tipo se Pudo trasladar Desde De 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 Desde las instalaciones Del Ministerio De Medio Ambiente Hasta una iglesia A tres kilómetros De distancia Eso En mi mente No lo puedo entender Bueno Se explica Porque Dionisio Él era demasiado Cercano A la institución Y conocía Una escalera Que se ha dicho Que está ahí Adentro O sea Porque él cometió El hecho Dionisio Y recuérdate Es muy fácil Es muy fácil Ver los hechos Como Como en una película Como que tú estás Fuera de peligro Pero en realidad Cuando suena un disparo Y no estoy Y no estoy hablando De la seguridad Estoy hablando De las personas Comunes Y corrientes Lo que hacen es Tratar de guarecerse Y yo eso Y yo eso lo entiendo Perfectamente Aunque los dominicanos Lo que hacen Es sacar el celular Para grabar Pero esa parte Que tú dices La entiendo perfectamente Ahora ¿Cómo es posible Que suenan Siete disparos Y que En el antedespacho Del ministro Donde Regularmente Y yo sé Que tú has ido A más de una oficina De un ministro En nuestro país En el antedespacho No hay uno Ni dos Sino tres Cuatro O cinco Militares Que están siempre ahí Mirando todo Bebiendo café Mirando para arriba Y echándose fresco ¿Cómo es posible Que En una oficina Cerrada O abierta Como tú quieras Suenen siete disparos Y que un individuo Pueda salir Y aparecer A los tres kilómetros Pero peor Todavía No no Dionisio Porque aparecer A cien kilómetros Eso ya es Percata minuta Luego de que logra Usar Una salida Que es única Que no es Que va Es que Esa salida No es un No es un tobogán Que te Que te llevó O un túnel Como lo del Chapo Que te sacó A veinte kilómetros De distancia No es así Es a un parqueo Que te saca Y a mí Y se supone Y se supone Y se supone Que en el antedespacho Había gente Y que esa gente Que estaba en el antedespacho Incluyendo seguridad militar Debe de conocer La existencia De esa escalera Oye Hay demasiadas Hay demasiadas Hay demasiadas Cosas extrañas Como es posible Que este individuo Apareciera Tres horas después Cuando el SWAT Entró Antes de la una De la tarde E incluso Un equipo SWAT Entró Al ministerio De medio ambiente Y la prensa Que estaba Transmitiendo En vivo Reportó Disparos Que se produjeron Cuando entró El equipo SWAT Que hizo el SWAT Disparó solo Disparó al aire Ese protocolo Falló Por completo Y por supuesto Por supuesto Como falló Ese protocolo Todo el mundo Debe ser investigado Dionisio Incluso Porque No estaba En su lugar Y como se permitió Y yo sé Que ahí vienen Con la excusa De que era muy amigo Y que por eso Ellos dejan entrar A todo el mundo armado Ok En lo que seguimos Amarrando los perros Con longanizas Por supuesto Que Todos los que estaban Depuestos ahí Tienen que ser Investigados Y detenidos Momentáneamente Dionisio Eso está claro Más claro que el agua Eso está claro Y nosotros Debemos dejar De seguir Amarrando los perros Con longanizas Ese trabajo Que hace Jenny Berenice Ese trabajo Que hace la procuradora Ese trabajo Que hacen muchísimos Funcionarios Es peligroso Y no se puede Bajar la guardia Pero es un protocolo Que debe existir No es porque ellos Crean Que hay En un momento Determinado Alguna amenaza No Deben asumir Siempre Todo el tiempo Ciento por ciento De que Hay una amenaza Esa es la única forma De reducir al mínimo No es de evitar Ojo Porque cuando alguien Decide Hacer algo satánico Como lo que decidió Ese señor Créanme Que lo hace Porque lo hace Porque si no lo hace En el ministerio Visita al individuo A su casa Porque como tiene confianza Tiene muchas oportunidades Créanme Que lo pudo haber hecho En la casa Lo pudo haber hecho En un domingo En la tarde Jugando dominó Porque tiene confianza Porque tenía acceso Esa es la clave Aquí Pero que le ocurre En su lugar de trabajo A un ministro Es una vergüenza Es una total vergüenza Para el país Para el país Claro que si Y para el encargado De seguridad De manera particular De ese De ese De ese ministro Y que me diga Es que eran amigos Y él siempre llegaba Eso no tiene que ver Con usted hermano Usted es encargado De seguridad Su trabajo Si usted se lo toma En serio Usted le dice Al ministro Mire ministro Le voy a decir Una cosa Aquí hay un protocolo Mire cual es Pra 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 Yo nunca lo voy a dejar De cumplir Ni siquiera con su esposa Y usted me disculpa Y cuando yo Cometa un error Usted Tiene todo el derecho De llamarme la atención Pero ese protocolo Se va a llevar aquí Si o si Es la única forma Dionisio Si los organismos Dejan que El que es presidente De la república Se le ocurran Las vainas que él quiera Vive en peligro Cambia las rutas Que él quiera Vive en peligro Como recordamos Que Obama Acabando de llegar Lo primero que tuvo que hacer Fue entregar su teléfono Si Porque él quería Seguir con su celular Privado El se encontró extraño Que porque No podía seguir Con su teléfono Y que simplemente A su teléfono Le pusieran algún tipo De protección Una banda única O algo No 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 Es que El que usted va a usar Es uno que no ha usado Nadie nunca Este El que le dispone Pase todo aquí Pero ese aparato Usted no lo va a usar Porque está comprometido Punto y bolita Y tuvo que dejarlo de usar Que yo soy el presidente De Estados Unidos Por eso mismo Y se me Y porque usted es el presidente Me bota ese teléfono Y agarra este En ese momento Ese que decidió eso Es el jefe de esa vaina No es fácil Es la única forma De lidiar Con los peligros Ignerentes Que tienen esos cargos Y no es Que por usted ser Ministro de Medio Ambiente A usted lo vayan a ir A asesinar A su puesto Pero los que lo cuidan Deben asumir Que cada minuto Cada hora Es una oportunidad Para alguien Que quiera hacer eso Y lo que tienen que hacer Es reducir Las probabilidades De que eso ocurra Y además Estamos hablando De una posición Que enfrenta Muchos intereses Que afecta Muchos intereses Es que cualquier cargo Si usted te pone a pensar Uno dice Ah que el ministro De Medio Ambiente Enfrenta muchos intereses Y el de obras públicas No enfrenta intereses Muchísimo Y el de salud pública No enfrenta intereses Claro Todos Dionisio Todos Todos Si usted te pone a pensar El de deportes O porque aquí no se matan Entrenadores Y dirigentes Y fanáticos El de deportes También enfrenta intereses No se puede bajar La guardia Hay que Seguir un protocolo Yo recuerdo Cuando era ministro De deportes César Sedeño Que él instauró Un sistema De que su puerta Estaba abierta El día entero Y nosotros Lo aplaudimos A los periodistas Dicen Esto es un ministro Fácil de ver Yo les recomiendo A todos Que dejen ese populismo Si alguien hace eso Dejen ese populismo Yo me asusto Ahora nada más De recordarme De eso Dionisio Tú sabes La cantidad De personas En edificios Sin detectores De metales Sin nada Todo el mundo Caminando a lo loco Entre dirigentes Atletas Periodistas Y ojo Déjame decirte algo Déjame decirte algo En esa oficina Para tú entrar a esa oficina No hay uno No Hay dos detectores De metales Pero volvemos Al punto Tú te llamas Dionisio Sol de Vila No Yo soy Enrique Rojas Y voy a visitar A Dionisio Sol de Vila El Flamante Jefe de redacción De Diario Libre O voy a visitar A Héctor Cruz Editor deportivo De Listín Diario Ah Hay un protocolo Pero de lejos Es Enriquito Dionisio Y bajan la guardia Con el protocolo ¿Entendiste el punto? Tú entendiste el punto Es que nosotros Seguimos en la era De la ingenuidad Sin saber Si a mí se me metió El diablo Y me metía loco Y tengo intenciones Malsanas Si llevan el protocolo Incluso Cualquier cosa Que yo haga Tendrá que ser A las trompadas ¿Sí o no? Sí Pero si siguen el protocolo Pero si Ay Enriquito Ah venga Guachiman Déjelo Déjelo ¿Entiende el punto Dionisio? A mí en ningún aeropuerto Me han bajado el protocolo Dice por mi nombre O porque como yo me llame O el trabajo que haga Déjame decírtelo Esos zapatos Van quitados Esa computadora Hay que sacarla Cualquier cosita Que tenga líquido Es para atrás Y una preguntadera Para que usted lo sepa Esa es la única forma Dionisio No bajar los brazos Pero nosotros seguimos Amarrando perros Con longaniza Ah Enriquito Déjalo Venga Contó Pero resulta Que yo voy Con un segundo plan Porque me volví loco Y ese día Me olvidé De mi familia Me olvidé De mi crianza De mi educación De mis valores De la Del valor de la vida De lo que sea Dionisio De todo Porque ese tipo Que mató a Orlandín Se metió a diablo Tú sabías Con todo lo que eso implica Y se despidió del planeta Porque Él está vivo Pero lo que él decidió hacer Él tenía poco chance De salir vivo Dionisio Entre poco Y ningún chance Lo más normal Y más probable Era que saliera abatido En el proceso ¿Sí o no? Sí ¿Él estaba decidido A eso Dionisio? Sí, él fue decidido A eso Esa es la realidad Vladimir Guerrero Pegó su jorron Número 13 Santiago Espinal El quinto Julio Rodríguez Pegó su séptimo Y en la novena entrada Contra Héctor Neris En un juegazo De Houston y Seattle El novato Julio Rodríguez Siete jorrones Batea 277 26 anotadas 26 empujadas Y está proyectándose Como para robarse 50 bases Si lo dejan Sólido candidato El novato del año Para mí Ya la superó A Jeremy Pella Déjame decirte En la carrera Sí Para mí también Baitraup pegó un sencillo En su primer turno al bate Y rompió La peor racha De su carrera Llevaba de 26-0 Pero no pudo evitar Que los angelinos Perdieran su juego Número 12 Consecutivo A manos de quién De Boston Que está encendido Y tiene un puesto Comodín El venezolano Eduardo Escobar Batió para el ciclo En el triunfo De los MEX Antes San Diego Pedro Martínez Y su fundación Tuvieron una actividad En Boston Ahí Pedro Habló con Tanto con Omar Guzmán Como con Junior Pepén Y me quedo Con una partecita Donde él habla De la entrada De David Ortiz Al Salón de la Fama Y donde Hace un pequeño recuento De los otros Que él cree Que van a entrar pronto Y un llamado Claro Que él espera Que algún comité De veterano Alguno de los comités De era Rescaten Las carreras De jugadores Como Aramis Ramiro Y Alfonso Soriano Que Pese a sus grandes números Fueron Ignorados Por los votantes De la asociación De escritores Y salieron De la boleta O sea Ya no son más Elegibles A través De la boleta De los escritores Escuchemos Al gran Pedro Martínez Miembro del Salón de la Fama De Cooperstown Grandes en los deportes En los deportes No hay palabras Para describir El orgullo Que me hace sentir David Como me lo ha hecho Sentir Vladimir Dios tiene una manera Muy, muy rara De actuar Pero Vladimir Lo agarré Un muchachito En Montreal Tuve la oportunidad De ser Como que me dice Su hermano mayor Y a David Lo conseguí A través de un release Que le dio Minasota Yo Resulta que estaba En el mismo sitio Que le dieron release Y en el mismo momento En el preciso momento Para que Yo sirviera Como eslabón De esa cadena De éxitos Que David Iba a tener Y me alegra Muchisísimo Saber que Lo voy a poder Tener en mi equipo Para siempre No solamente a él Sino a Vladimir Estamos a la espera De Adrián Beltré Estamos a la espera De Albert Pujol Espero que se reconozcan Los números De Soriano De Aramis Ramírez Que son gente Que tienen números Para que se consideren Para el Salón de la Fama Yo espero Que muchos más Dominicanos Sigan llegando Y sigan Haciéndonos sentir Orgullosos Y yo igual De orgulloso De todos No precisamente Porque esos dos Fueron como quien dice Mis dos hermanitos Más chiquitos Que yo tuve que Como quien dice Abrazar en mis alas Pero En realidad Cada dominicano Que se aproxima Al Salón de la Fama Yo me siento Igual de orgulloso Grandes en los deportes Pedro Martínez Recuerden que La ceremonia Del Salón de la Fama De Cooperstown Del 2022 Será el domingo 24 de julio Y Kemeli Tours Tiene el tour oficial De acompañar A David Ortiz No solamente En la ceremonia De exaltación Sino en una fiesta Grandiosa Que se va a hacer En Cooperstown En Cooperstown Esa misma noche Y En el homenaje Que le harán Los Red Sox En el Fenway Park Al martes Siguiente El martes 26 Arrancó la Dominican Summer League El circuito Veraniego De prospectos 49 equipos Es el circuito Con más equipos De todo el sistema Del baseball Organizado La Dominican Summer League 49 equipos De 30 organizaciones La NBA descansa Hoy Tiene prácticas En el TD Garden Los Warriors De Golden State Visitarán a los Celtics De Boston Mañana En el juego 3 Con la serie Empatada 1 a 1 Hoy Reinicia la actividad En la Liga Nacional De Balocesto Batallas por el segundo lugar Reales de la Vega Van a Puerto Plata A verse con los marineros Mientras que Los metros De Santiago Viajan a la Romana Para medirse A los cañeros Ayer Y le deseamos Muchísima suerte Como es un nuevo programa Radial De colegas Mujeres en pelota A las 2 de la tarde La Super 7 FM Aimee Rivas Karen Ozuna Y Mari Ugarte 2 de la tarde La Super 7 Que ahora tiene Nuevos dueños Dionisio Eso es de Daniel Canta La verdad Si señor Le mantuvieron El mismo nombre A la emisora Si Ok No por si lo estaba diciendo mal No no Así que Muchísima suerte A las colegas Y suerte Que van a ser ricas A mujeres Suerte a los colegas William Ice Pero espérate Primero espérate Vamos por parte Mujeres en pelota A las 2 de la tarde A las 2 de la tarde La Super 7 Aimee Karen Y a Mari Y cuando es que comienza El próximo programa De los muchachos El lunes Que viene Si el lunes que viene William Ice Bienvenido Carmona Junior Y hay 2 más Para ellos Como amaneció la isla Más allá No no La tragedia Golpeada Enrique La isla amaneció Golpeada Con esta situación Y es de lo único Que yo entiendo Que se está hablando En toda la República Dominicana Y un poquito más allá La verdad es que El hecho de ayer Fue algo que Golpeó Golpeó Fuerte En lo más profundo De la sociedad dominicana Tal cual como sucedió Hace 6 años Cuando Un individuo también Asesinó a Juan de los Santos 6 años y medio Al día de hoy Terrible Esto que Ha acontecido Hemos hablado tantas veces De lo violenta Que es la sociedad dominicana Lo Agresivos Que nos hemos puesto Y como Todo entendemos Que se resuelve Por el lado De la violencia La verdad es que Es terrible Este hecho Se une a Todos los que Lo que estábamos viendo Desde la semana pasada Desde las semanas Anteriores Pero que Se acrecentó Con los hechos De viernes Sábado Y domingo Un lunes Fatídico Para nuestro país Y ojalá Ojalá Y comiencen a suceder Cosas Para que Nosotros Como Dominicanos Empecemos A bajar A pararle Un poco A esa Terrible Agresividad A esa terrible Violencia Con la que estamos Viviendo Todos los días Yo no quiero Yo no quiero Que mis hijas Se sigan Criando En un ambiente Tan violento Y tan agresivo Como el que se vive En la República Dominicana De verdad De verdad que no De verdad que no De verdad que no Debemos contribuir Todos A bajar Los niveles De violencia Todos Debemos contribuir Pero nada Pausa Y volvemos Grandes en los deportes Los deportes Los deportes Los deportes Los deportes El dominicano Cuando quiere Puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Dominicano Dominicano Pasamos del sueño A la realidad Dominicana Dominicano La vida es como una carrera Una sola En la que cada día Damos la niña extra Y seguimos transformándonos Porque lo más importante No está en lo que hicimos Sino todo lo que hacemos Para ser invencibles Van Reservas El banco de todos Los dominicanos Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Griega con tus panas Disfruta en familia Una cocinada Tu mesa en la silla Nunca te has contado Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico O algún invento Este es tu día Yo lo presiento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Entra a InviertaRD E inscríbete en la feria digital Del know-how inmobiliario Del 15 al 30 de junio Exclusivo para dominicanos Fuera del país Y ciudadanos extranjeros Asegura tu cupo hoy En invierterd.com Participa Aprende Recibe beneficios y descuentos Por invertir durante la feria Conviértete en rico millonario En bienes Progresivamente Que otro pague tu inversión Y el préstamo Inscríbete en la feria Entrando a la página web De inversión en bienes raíces InviertaRD.com Tenemos un propósito Que marcará un antes Y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía En 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances Tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos Nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará A ser el hub logístico De la región Es un propósito Donde ganamos todos Pero sobre todo Ganamos como país Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas Emily Tours Te invita a celebrar La exaltación Al salón de la fama De nuestro Big Papi David Ortiz Del 23 al 27 de julio Incluye Boleto ida y vuelta En avión privado De Sky Cana Alojamiento En hoteles de primera Espacio exclusivo En la ceremonia De exaltación De David Ortiz Área privada En el Dominican Latin Fest Juego del 26 de julio En el Samuel Adams Tech En el Fenway Park El 24 de julio Vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest Vamos a poner a Cooperstown A temblar Le pongo con su bandera Y esa alegría Que nosotros Los dominicanos Siempre transmitimos A la gente Lo vemos Con presentaciones artísticas De Sergio Vargas Gillo Zarante Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Cupo Limitado Grandes en los Deportes El dominicano Christopher Morel Está haciendo historia Con los cachorros De Chicago Tiene 20 partidos Consecutivos Alcanzando base Este es un récord Para la franquicia De los Cups Una de las franquicias Más viejas De grandes ligas En esos 20 partidos El batea para 2.91 Tiene un porcentaje De embasarse De 380 Y un slogging De 468 Ha conectado 2 cuadrangulares Tiene 8 remolcadas Y 6 dobles Además de un triple O sea 9 extra bases En los 20 partidos En los que ha visto acción El histórico Christopher Morel Conversó con Enrique Rojas Y lo escuchamos ahora Aquí en Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes En los Deportes Desde este inicio de carrera Con los cachorros No podía ser más maravilloso En primer lugar Muchas gracias Fue un placer De verdad que sigue Conocerlo en persona Y es algo especial Y de verdad que tengo que agradecerle A Dios A mi familia Y a todas las personas Que me han apoyado En mi carrera Y esto es un momento Muy especial para mí Cuando ocurrió el llamado Parecía que era Para llenar un hueco Brevemente ¿Cómo tú lo tenías En tu cabeza? ¿Qué era para quedarte A largo plazo? En el primer Cuando me llamaron Y todo Siempre pensé En dar lo mejor de mí Y aprovechar la oportunidad ¿Cómo te has sentido En Grandes Ligas En estas primeras dos semanas? Súper, súper bien Gracias a Dios Ya que la fanaticada El equipo Me ha acogido Me ha dado Un apoyo increíble Y gracias a Dios Estamos dando lo mejor Para seguir quedándonos ¿Qué tanto influyó En ese juego Que tú Sin miedo Que tú has mostrado La experiencia adquirida En el duro Béisbol invernal dominicano? De verdad que sí Que me ayudó Porque Allá hay más presión Ya que tú estás En tu pueblo Tú quieres demostrar Quieres dar lo mejor Para tu equipo Y ya que cuando tú Vienes aquí Te sientes más enfocado Más tranquilo Ya que tan solo Es divertirte Y enfocarte En lo que Se trata de ganar ¿Cómo has sentido El apoyo De los fanáticos Desde lejos Hasta Chicago? Es increíble De verdad que sí Que cada segundo Cada minuto que pasa Me siento más Más fuerte Y con más confianza ¿Y cómo te has sentido En esta primera serie Entre los cachorros Y los dos Los cardenales Dos grandes rivales Y enfrentando a jugadores Como Albert Pujols Y Yadier Molina? De verdad que sí Con una experiencia Inmensa Porque así mismo Como estoy compartiendo Con ellos Lo jugaba con ellos En el Playstation Y gracias a Dios Tengo la oportunidad De estar con ellos aquí De verdad que Es una rivalidad Bien grande Y la miro Muy buena para mí ¿Cuál era tu jugador Preferido Creciendo en Dominicana? Creciendo, creciendo Desde pequeño Ha sido José Reyes Y cuando va pasando el tiempo Comencé a jugar Tercera base Arenado Que tengo el placer De darle la mano Conocerlo Y decirle que es uno De los jugadores Favoritos míos Tuve la oportunidad Ayer Y gracias a Dios Los saludé Grandes en los deportes Juancito Sport Una banca para fans Te informa Que los Rangers Estarán en Cleveland A las 3 y 10 John Gray Contra Carl Quantrill Los Diamondbacks En Cincinnati A las 6 y 40 Tyler Gilbert Contra Graham Ashcraft Los nacionales En Miami Joan Adon Contra Edward Cabrera Cachorros En Baltimore A las 7 Keegan Thompson Contra Carl Bradish Los Tigres En Pittsburgh Tarix Cuba Contra José Quintana Los Cardenales En Tampa Dakota Hudson Contra Justin Springs Los Rangers En Cleveland Segundo partido Taylor Hearns Contra Kirk McCarthy Esa a las 7 y 15 A las 7 y 20 Atléticos en Atlanta Cole Irving Contra Kyle Wright Los Yankees En Minnesota A las 7 y 40 Jameson Talon Contra Cole Sands Los Marineros En Houston Chris Flexan Contra Justin Berlander Los Azulejos En Kansas City A las 8 y 10 Alec Manoa Contra Brad Keller Los Dodgers Los Dodgers En Chicago Contra los Medias Blancas Mitch White Frente a Michael Kopek Los Phillies En Milwaukee Ranger Suárez Contra Jason Alexander Los Medias Rojas En Anaheim A las 9 y 38 Garrett Whitlock Contra Reed Los Mets En San Diego A las 9 y 40 Tijón Walker Tijón Walker Tijón Walker Contra Hugh Darvish Los Rockies Estarán en San Francisco Finalmente Ese juego A las 9 y 45 Germán Márquez Contra Carlos Rodón Juancito Sport Una banca para fans La banca de mayor prestigio En todo el país Donde cobras Tu ticket ganador al instante En cualquiera de nuestras sucursales Visítanos en juancitosport.com.do Y síguenos En arrobaRD Juancitos Sport Grandes en los deportes En los deportes En los deportes En los deportes Yo quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva No hay nada que me sofoque la vida 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes Por escándalo 102.5 FM Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Como describió Dionisio Hoy arrancan Muchísimas series espectaculares Principalmente la de San Luis Contra los Reyes En el Tropicana Field La de los Yankees y Minnesota Y están peleando dos equipos Que ocupan el primer lugar De sus respectivas divisiones Sigue la de Mex y San Diego Dos equipos de playoff Entre otras Queremos escucharte Muy buenas tardes Hola Saludos buenas Saludos Saludos Enrique Dionisio y Kevin Por donde se encuentre Y también a Carlos José Que sigue siendo parte del programa Buenas noches hermanos Una pregunta Enrique Usted mencionó ayer Que Pujol Llegó a 3000 hits 3000 Juegos Diputados Perdón Esa cifra Incluye Los juegos de post temporada Me escucho por saber No 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 Claro que no son récords de serie regular Ok Que uno dice que fulanito tiene 600 honrones 2000 empujadas Tantos juegos jugados Se refiere a récords de serie regular Y cuando alguien agregue algo, debe hacer la mención para aclarar que se refiere a una cifra conjunta, pero son récords de serie regular, cuando tú solamente escuchas el número sin ninguna aclaración. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo están mis amigos? Buenas tardes. Saludos, Cera, bienvenido. Gracias, Enrique. Voy a hablar por un comentario muy breve, antes de ver, muy breve. Sí, tenemos que entender nosotros, Enrique, los seres humanos, que llegamos a ciertas posiciones, que cada quien tiene su especialidad y cada quien tiene su rol. Tú dices que tú en tu casa no cambias un bombillo. Tu paga y busca una electricidad, alguien que sepa eso. Es una forma de decir que yo no trajo de hacer, tú sabes, o sea, un bombillo, ahí exageré, porque un bombillo quizás yo lo podría cambiar. No, pero se entiende el mensaje, Enrique. Sí, no hay sol, pero espérate, eso es que tiene que ser techado y que esté bajito el bombillo y que yo sienta que no pone en peligro mi vida. Pero yo no me aventuro a hacer casi nada, yo no corto grama, no hago trabajos manuales como electricidad, plomería, carpintería. Y yo quisiera hacerlo, no es por vago, es que no tengo el adiestramiento para hacerlo. No, o sea, obviamente tú lo dices si yo no entiende el mensaje. Lo que quiero también hacer un paralelismo, Enrique, es que, por ejemplo, si yo llego a ser una figura de prestancia mundial, no te voy a contratar a ti como soberanía, Dionisio, que son gente muy preparada, pero no en esa área, me lo voy a entender. Entonces nosotros tenemos que dejarnos llevar de los que saben, de los que recibieron entrenamiento. Por eso es que tú bien dices que Obama pudo haber dicho que él quiere su celular, pero los que saben de seguridad, los que entienden el tema, ¿verdad?, los que manejan el tema, le dicen no. Y me explican, pero no, porque esos son los que tienen el control de la seguridad, los que saben. Ahí lo dejo. Por otro lado, Enrique, mucha gente aquí piensa, Enrique, si tú, por ejemplo, yo no voy y tú lo dijiste el otro día a Boston, tú vas a poder irle queriendo, no quieres que lo sentiga en otro campeonato. Pero ya tú eres antipatriota porque Harper le leyes, o sea, no están jugando a la patria. Yo quiero que Harper le vaya bien y a todos los pelotos dominicanos, pero el mío en particular, ahora hablando de béisbol, es Brace Harper. Yo quiero que tú brevemente me digas más o menos, yo estaría que por el segundo en mi pique que él ganó, esa carrera va bien caminada, le falta mucho para el salón de la fama, pero mira los números de este año, pondérame a Harper y a Gary Sánchez, que Calle Aito tiene buenos números ofensivos, un abrazo. Gracias, Senna. Bueno, lo de Bryce Harper es un peloterazo porque Harper fue novato del año, dos veces MVP, ha estado ya en cinco o seis juegos de estrellas, y hay que recordar que no hubo juego de estrellas en el 2020, y ese tipo tiene 29 años de edad, porque él está en grandes ligas garroteando desde los 19. Sí, señor. O sea, Harper tiene, Dionisio, la oportunidad, claro, no la oportunidad, sino que también tiene un contrato que lo amarra hasta el 31. ¿Y cuándo es el 31? ¿Eso es como dentro de nueve temporadas? Sí, señor. O sea, a Harper le queda garantizado por contrato, no necesariamente por salud, garantizado hasta el 31, y ese tipo tiene 280 honrones. ¿Cómo? O sea, Harper es un jugador con una proyección de dar más de 500 honrones, remolcar 1.500 carreras, ya tiene dos MVP, el novato del año, esa es una carrera de perfil del salón de la fama. Esa es una carrera que uno puede decir que va bien encaminada para el salón de la fama. 9.19 de OPS de por vida tiene Bryce Harper. Caballo, caballo, un caballo. Ojalá que todo siga bien para él. Y sobre Gary Sánchez, Dionisio, dice él que va muy bien ofensivamente. Los mellizos le quitaron el peso enorme a Gary de ser un catcher de todos los días y todos los días, y dijeron desde el principio, designado y catcher. Y quitándole también algo de las luces de Nueva York, creo que también eso ha ayudado a Gary. ¿Cómo va el asunto de Gary con Albate? No es que le esté jugando muchísimo tampoco, porque no nos vamos a engañar. Él ha tomado 157 turnos en 43 partidos esta temporada. Y él está bateando, tiene una línea de 229, 289 y 446. Eso es por medio de bateo. Terriblemente mal. Por medio de bateo, porcentaje de envasarse y slogan. Terriblemente mal. Tiene 7 cuadrangulares, 27 remolcadas y un total de 20 extra bases. Junto a sus 7 honrones, tiene 13 dobles y ha anotado 16 carreras. Sí, mejor que el año pasado, eso sí. Sí, mejor que el año pasado y podemos decir, bueno, que... Bueno, no podemos decir gran cosa. En los últimos 7 juegos batea 240 con 269 de porcentaje de envasarse. En los últimos 15 juegos, 231 con 263 de porcentaje de envasarse. Y en los últimos 30 juegos, 243 con 308 en porcentaje de envasarse. Su slogan en sentido general esta temporada, que es como tú mides peloteros como Gary, es de apenas 446 y su OPS de 735. Tú escuchaste, Enrique, hablar ahorita de guardando la distancia de Bryce Harper. Bryce Harper tiene su slogan, su OPS de por vida, por encima de los 900. Está mejor que el año pasado y que el 2020, es verdad. Pero sí, pero fue que el año pasado y el 2020 fueron años a millón de años de un pelotero promedio. Es un buen indicativo, sí, pero no está tan bien todavía Gary Sánchez. Esos promedios son muy bajitos. 229 en bateo, 289 en OVP, 446 en slogan. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos. Grandes en los Deportes Los Deportes 50 años del Banco BHD León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos, impulsar el progreso humano. Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar ese nuevo efecto definitivamente es ahora. Misterio de Industria, Comercio y Mipymes Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, grie con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. Tu mesa en la silla nunca está encontrada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico o algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior? Bueno, yo nací acá, pero tengo mi familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito, en la imagen. Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.do Amigo conductor, se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automóvil. Con los productos Lubristar. Dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra acera brillador en spray. Para el interior y asientos, tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel. También tenemos el spray Tide Shine, para brillar los neumáticos y demás partes plásticas. Y para el mantenimiento en general, Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor. Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. También distribuye importadora Tremol. Te diremos qué en lo que con el plan PRO de Altis. Y lo haremos de manera directa. Cámbiate a Altis con tu mismo número y paga sólo 749 pesos con 50 por medio año. Activa tu plan PRO y disfruta de 20 GB de data. Todas las apps libres, 100 minutos, roaming incluido a más de 30 países y mucho más. Por sólo 749 pesos con 50 durante medio año al cambiarte a Altis. Activa hoy tu plan. Altis, la red global de los dominicanos. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Un tanto de Neymar de penalti dio la victoria a Brasil ante Japón en un partido amistoso celebrado ayer en Tokio. En el que los sudamericanos se encontraron con un combativo samurái azul capaz de ponerlos en apuros en varias fases del partido. La cariña se impuso en este igualado encuentro preparatorio para el Mundial de Qatar. Celebrado bajo una intensa lluvia en el estadio de Tokio. El mismo escenario donde la selección olímpica brasileña conquistó el oro en los Juegos de la capital nipona el año pasado. Japón llegaba al choque de golear a Paraguay por 4-1 en otro amistoso disputado la semana pasada. Mientras que Brasil había endosado a Corea del Sur un 5-1 en Seúl en la primera cita de su gira asiática. Los bancos de Denver podrían tener un nuevo propietario este mes. Y si se concreta su venta se convertiría en el acuerdo más caro en la historia deportiva por unos 4.500 millones de dólares. Los posibles compradores tenían previsto participar ayer en una segunda ronda de puja. El fideicomiso Pat Bowlen tendrá que aceptar la propuesta ganadora y los propietarios de la NFL deberán aprobar la venta, posiblemente en julio, del club que ha pertenecido a la familia Bowlen desde hace casi cuatro décadas. Se prevé que el precio de los bancos supere los 3.100 millones de dólares en los que se vendió el mes pasado el Chelsea FC, uno de los equipos más importantes del fútbol europeo, a un consorcio encabezado por el copropietario de los Dodgers de Los Ángeles, Todd Bowley. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dizla, fuera del diamante. Grandes en los Deportes. Y esta tarde habrá actividad en el béisbol de las grandes ligas, temprano, repetimos, los Rangers estarán en Cleveland a las 3 y 10, los Diamondbacks estarán en Cincinnati a las 6 y 40, al igual que los Nacionales en Miami, y los Cacheros estarán en Baltimore. Los juegos temprano de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Es momento de una pausa. Ya regresamos. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. MLE Tours te invita a celebrar la exaltación en Salón de la Fama de nuestro Big Papi, David Ortiz. Del 23 al 27 de julio. Incluye boleto ida y vuelta en avión privado de Sky Cana. Alojamiento en hoteles de primera. Espacio exclusivo en la ceremonia de exaltación de David Ortiz. Área privada en el Dominican Latin Fest. Juego del 26 de julio en el Samuel Adams Tech en el Fenway Park. El 24 de julio vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest. Vamos a poner a Cooperstown a temblable, pero con su bandera y esa alegría que nosotros los dominicanos siempre transmitimos a la gente. Lo vemos. Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Zarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información, Emily Tours, 809-566-4545. Financiamiento disponible, cupo limitado. 50 años del Banco BHD León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada, en tu mesa, en la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz y siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico o algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz, mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Activa tu prepago alta gama Altiz y disfruta gratis de 30 días de internet más 200 minutos. A ver, a ver, te lo repetimos de nuevo, 30 días de data libre más 200 minutos gratis, para que chatees, compartas y navegues sin parar con el prepago más completo del país. Altiz, siempre con data y minutos, eso sí es el alta gama. Activa el tuyo hoy mismo. Altiz, la red global de los dominicanos. Grandes en los deportes. Los nacionales de Washington firmaron al derecho dominicano Edgar García, en un contrato de Ligas Menores, y lo mandaron a AA. Por otra parte, los Diamondbacks de Arizona, firmaron al veterano zurdo Dallas Keuchel, quien había sido dejado libre la semana pasada. Lo votaron con todo y sus 18 millones de dólares que le quedaban. Los equipos no están cogiendo. Los blancas de Chicago. Los equipos no cojan esa. Ni con nombre, ni con salario, esos puestos en el roster de jugadores que pueden resolver ahora, son demasiado valiosos. Y los equipos han demostrado que no tienen que ver con latinos, con gringos, con blancos, con morenos, con asiáticos. El que no resuelva, sin importar el dinero que se le deba, se va. Bye bye, Chano. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Como siempre les advierto, no estoy hablando del país de origen del fabricante, del valor del carro, de la fama, de la velocidad del carro. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, estoy hablando de preservar el valor del auto. ¿Cómo hacemos eso Dionisio? Utilizando siempre, Enrique, los productos Lubristar, para mantener tu vehículo en plenitud de condiciones, para que estés siempre bonito, limpio y que te represente bien. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Muy buenas Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos? Mal. Desde ayer estábamos mal, Kevin. Y supongo que Santiago igual, porque el asesinado ministro de Medio Ambiente, Orlandito Jorge Mera, es un hijo de Santiago. Claro que sí, como lo es su familia. Así que, sí, la verdad que han sido unas 24 horas muy difíciles y muy fuertes. Uno tiene que tratar de hacer un esfuerzo para no permitir que la desesperanza y la decepción se adueñen de uno por completo. Esa es la verdad. Esto es un tremendo ejercicio que vivimos haciendo a diario. No solamente en República Dominicana, no se lo crean. Es a nivel mundial, porque son muchas cosas que atentan contra sacar a uno de ese aparente equilibrio que uno trata de mantenerse. Y esto no tiene nada que ver con economía. Esto no tiene nada que ver con relaciones personales. Usted puede tener un trabajo sólido. Usted puede tener las cosas bien en casa. Pero entonces hay un problema de agua, de delincuencia, de una guerra en Irak o en Ucrania, o un virus. O un virus. Pónganse a pensar. Son muchas cosas que atentan con sacar a uno de ese aparente equilibrio que uno trata de mantenerse. A veces aparentándolo sin estarlo. Pero son demasiadas, demasiados frentes al mismo tiempo. Usted tiene dinero. Tiene una relación estable. Se soporta con su esposa. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Usted logra aguantar las bailas. Y logran contener todas esas cosas que hay que contener para permanecer juntos. Pero viene el coronavirus. Dígame usted, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y eso atenta contra usted? ¿Y contra su familia y su estabilidad? ¿O no tiene coronavirus? Ya, se fue el coronavirus. Se puso cinco dosis. Está blindado con el coronavirus. Pero hay unos tigres que están atracando y matando gente en la calle. O pasa esta vaina de Orlandito. Así es. Fíjense que son muchos frentes. Muchos frentes abiertos. Y la gente cree que solamente son asuntos económicos. La gente cree que los que viven en Noruega, en Suiza, en Estados Unidos, en Japón, tienen todos sus problemas resueltos. Y eso es falso. Al que mataron ayer era un ministro del país. Que no necesariamente estaba pasando hambre antes de ser nombrado en ese cargo. ¿Verdad que no, Dionisio? No, no. Con una familia estable, unos hijos brillantes. Y miren como lo mataron. Cada quien tiene sus propios problemas. Esto es increíble. Pero vamos a tratar de seguir haciendo el ejercicio, Kevin. Dije que de enfocarnos en pelotas. Dije que estamos en deportes. Y dije que esas son las cosas que nos preocupan. Yo creo que de alguna manera es parte de la misión también para hacer que la gente se olvide un poco de todo lo que está pasando en el mundo. Los mediarrobas de Boston tenían marca de 10 y 19 el 9 de mayo. 18 y 8. Desde el 10 de mayo en adelante. Tú mencionaste algo del calentón de Boston. Pero yo lo que quiero es preguntarte. ¿Tenemos razones claras, específicas que nos digan en qué se ha basado ese repunte de los Red Sox? Claro que sí. Es un equipo que no es perfecto. De verdad, tiene todavía interrogantes muy serias con su golpén. Eso es una realidad. Y un cuerpo de lanzadores abridores. Vamos a decir incompleto porque no está Chris Sales. Pero, para comenzar, lo que se supone debe ser la principal fortaleza de este equipo, que es su ofensiva, ha reaccionado. O sea, en esos 26 partidos que tú mencionas, ayer ganaron una por cero. Los mediarrobas básicamente están promediando alrededor de 6 carreras y media anotadas por juego. Más o menos. 6.5 carreras anotadas por juego. Y desde que comenzó la racha, encabezan las grandes ligas en una serie de estadísticas ofensivas. Y tienen el mejor diferencial de carreras en ese periodo, que ya es de 26 juegos. Eso después de que, inexplicablemente, por el talento que existe ahí, ellos comenzaron teniendo muchos problemas para generar ofensiva en el primer mes. Inclusive promediaron, en sus primeros 29 partidos, en ese lapso de 10 y 19, promediaron un poco más de 3 carreras por juego. Y uno sabía que eso iba a cambiar. Además, este es un equipo que está jugando muy buena defensa. Está atrapando la pelota de manera consistente. Y ya hemos visto, hay otros ejemplos. Los Yankees, por ejemplo, lo que eso puede significar. Que no le quepa duda a nadie. Que parte del éxito del picheo de los Yankees este año tiene que ver con la mejoría de su defensa. Bueno, pues Boston también ha estado atrapando la pelota de manera consistente, haciéndola jugada. Y en un periodo más corto, vamos a decir, en la última vuelta de la rotación, la verdad es que han estado extraordinarios los abridores de los medias rojas. En los últimos 6 juegos, una carrera limpia permitida en 39 innings y dos tercios entre ese grupo de Michael Wacca, Garrett Woodlock, Nathan Neobaldi, Nick Pivetta y Rich Gill. Con un Chris Sayle que ya está en una fase de... en su rehabilitación que nos hace pensar que en menos de un mes él va a estar ya con el equipo de Boston. O sea que hay muchas cosas que se han interesado para ese equipo. Me parece que ellos, si se mantienen en competencia, tendrán que pensar seriamente en fortalecer el bullpen en el periodo de cambios. Mientras tanto, con esto que ha estado pasando con ellos y con el descalabro de Anaheim, que con el partido que perdieron ayer, precisamente frente a Boston, ya tiene 12 derrotas en línea, resulta que los únicos equipos de segundo lugar que están jugando por encima de 500 en la Liga Americana son Toronto, Tampa Bay y Boston, que son los tres de la misma división y serían los tres wild cards de la Liga Americana si la temporada concluyera hoy. Seguidos por Cleveland, Anaheim y los medias blancas en ese orden. Todos esos tres por debajo de 500. El año pasado ya tuvimos una situación muy parecida, muchachos, en el sentido de que en la división este de la Liga Americana tuvimos cuatro equipos con 90 victorias. Uno de ellos, que fue Toronto, quedó fuera. Y como van las cosas, a mí no me sorprendería que la historia pueda repetirse. El año pasado, Tampa Bay ganó 100 juegos, Boston y los Yankees ganaron 92 y Toronto se quedó fuera, ganando 91. Que, debo decir, en el esquema actual, si el sistema que vamos a tener en 2022 hubiera existido en 2021, hubiera sido así mismo, con los tres comodines de la Liga Americana saliendo de la división este, con esos tres equipos. ¿Qué tan real, Kevin, es eso de que tengamos cuatro equipos de la división este clasificados para la postemporada? Ah, yo creo que en este momento es muy realista que eso ocurra. De nuevo, el año pasado hubiéramos visto eso con este sistema. Y como está Boston, yo creo que cualquiera puede concluir que ellos pueden competir favorablemente con los equipos que están más cerca de ellos en esa competencia. Llámese Cleveland, llámese Anaheim, Texas, que se ha acercado, aunque ahora ha caído en una rachita negativa, después que se puso en 500, los mismos Medias Blancas. O sea, yo veo a Boston, que es el que está más vulnerable de los tres, con capacidad de competir contra esos equipos. O sea, que a mí no me causaría sorpresas si terminando la temporada hay cuatro conjuntos del este en los playoffs. Esa es la verdad de esa situación. Ivo, ¿y qué nos espera hoy en la temporada de Grandes Ligas? Mira, hoy, después de un día de pocos partidos, hay unas series interesantes que, bueno, en el caso de Met y San Diego y Boston y Anaheim continúan, pero también hoy van a estar iniciando los cardenales que están luciendo muy bien contra los Reyes de Tampa Bay en una serie Interligas. Habrá una serie entre dos de los equipos punteros de la Liga Americana. Los Yankees van a Minnesota a encontrarse con Gary Sánchez y Gio Urshela después que esos jugadores fueron cambiados. Y los Dodgers estarán en Chicago. Siempre es interesante tener a los Dodgers en una zona horaria diferente al Pacífico porque nos da más oportunidad de ver el gran conjunto. Y van a estar en Chicago en estos días. Y también hay otra serie entre los Phillies de Philadelphia que están jugando mucho mejor. No han perdido con el nuevo dirigente Rob Thompson. Han ganado cuatro en línea. Los Phillies van a estar en Milwaukee. Que hay que decir, muchachos, Milwaukee perdió su serie del fin de semana. Y los cardenales que continúan presentando caras nuevas que pueden ser hombres muy productivos. Llámese Nolan Gorman, llámese Juan Yepes, Brett Donovan. O sea, los cardenales con esa maquinaria de producir talento que tienen. Han traído a Grandes Ligas una serie de jugadores jóvenes de primera experiencia en Grandes Ligas que están siendo productivos. Y yo creo que hay que ponerle mucha atención a ese conjunto de ahora en adelante. Y así está la situación. Milwaukee con los cardenales a medio. Y entonces los cerveceros comenzando hoy esa serie que mencioné frente al equipo de los Phillies en Milwaukee. Algo rápido con relación a la reducida actividad de ayer. Eduardo Escobar partió para el ciclo en San Diego. En un partido donde esa ofensiva de mucho bateo de contacto. Muchos hombres en circulación de los metros una vez más se puso de manifiesto. Metieron en lanzamientos tempranos. En una alta cantidad de lanzamientos tempranos en el partido a Blake Snell. Y siempre que los padres se acercaron, los Mets lograron responder. Incluso en las entradas finales. Hubo un momento que un hombrón de Luke Boyd en el octavo puso ese partido 7 por 5. Y los Mets de inmediato anotaron cuatro carreras en el noveno. Y con un ataque de 16 imparables encabezado por Escobar. Le ganaron 11 por 5 a los padres. Con un Carlos Carrasco que sigue tirando tremendo béisbol. Y ya tiene récord de 7 y 1. Pero el hombre del momento ayer fue definitivamente Eduardo Escobar. Que pegó en las últimas dos entradas del partido. Con ron y triple. O sea, los dos batazos más difíciles del ciclo. Los consiguió ya terminando el juego. Así los Mets mejoraron a 38 victorias y 19 derrotas. El mejor récord de la Liga Nacional en este momento. Y hay que comentar, en el caso de Boston y Anaheim. Que ayer se tiró un juego completo. Porque eso hoy en día es noticia. Y Michael Waka tiró una blanqueada de 3-seats. Contra el equipo de Anaheim. Para conseguir ese juego completo. Algo que es tan escaso de ver hoy en día. Por cierto que el picheo de Boston lleva 3 ya. Y en el caso de Waka apenas su segundo juego completo. Y el primero en casi 5 años. Así que la verdad es que Waka hasta ahora. Con una efectividad de 1.99. Récord de 4 y 1. Sobrepasando las expectativas. Con el equipo de Boston. Y también decir que Vladimir Guerrero Jr. Pegó cuadrangular nuevamente. Se va calentando. Y que Julio Rodríguez conectó un batazo importantísimo. Contra su compatriota Héctor Neris. En la victoria de Seattle 7 por 4. Sobre Houston. Julio conectó un cuadrangular en la primera del noveno. Con un hombre en circulación. Que le dio margen en ese partido. A los marineros que por cierto. Han estado jugando mejor últimamente. No quiero llamar a la depresiva. No quiero llamar a la depresiva. No quiero llamar a la depresiva. No hay nada de que me sofoque la vida. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Kevin. Dionisio y yo tenemos la percepción. Y hablo por los dos. Porque lo dijimos en el primer segmento. De que ya Julio Rodríguez le pasó a Jeremy Peña. No por mucho. Pero nosotros creemos que ya le pasó. En la carrera por el novato del año. ¿Tú tienes esa misma percepción? Sí, yo creo que lo interesante de verdad. Que ese es un premio que no está ni remotamente decidido. Pero lo que Julio ha hecho. Desde el 1 de mayo hacia acá. Para el equipo de Seattle. Y como han mejorado sus números. Bateando cerca de 280. Ya 7 cuadrangulares. 26 carreras impulsadas. 17 bases robadas. La verdad es que creo que le ha tomado una ventajita a Jeremy. En el caso de Jeremy. Hay que considerar también. El trabajo defensivo que él ha hecho. Como parte del paquete. Pero si tú ves los números. Ahora mismo. Julio le lleva en promedio de bateo. Y porcentaje de envasarse a Peña. Aunque el torpedero de los astros. Tiene el mejor slogan. Pero la verdad es que. Como se ha adaptado a las grandes ligas. Julio Rodríguez en las últimas. Digamos cinco semanas. Yo creo que ha sacado una ligera ventaja. En la competencia por ese premio. Y esos números de Julio. Hay que mantener la perspectiva. De que lo ha logrado en la mitad del tiempo. De Jeremy. Los números de acumulación. Sí. Bueno. ¿En qué sentido tú dices? Bueno. Porque Julio estaba en ligas menores. Cuando Jeremy comenzó desde el opening day. ¿Cómo está el asunto en juegos jugados? En turnos. Bueno. La realidad es que Julio ha jugado 54 partidos. Jeremy Peña 48. Yo creo que lo que hay que decir. Lo que yo diría. Es que lo más notable de lo de Julio. Es que no comenzó a batear hasta mayo. Y ya le ha pasado. Pienso que eso es lo más llamativo. Porque de hecho ha jugado más tour. Ha jugado más partidos. Y tiene más apariciones que Jeremy Peña. Hasta ahora. Sabes que Jeremy tuvo un tema ahí. Con unas rodillas. Que lo sacó de acción unos días. Mientras que Julio estaba en alineación. Todo el camino con el equipo de Seattle. Perfecto. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa. Qué riquito. Palanguito por acá. Palanguito. ¿Qué tal? Bien. Bien. Primeramente. Primero invitar a los amigos. A los oyentes de Grandes en los Deportes. A seguirnos en las redes sociales. O sea del programa. Igual el canal de YouTube. También para los que tengan su Android o iPhone. También para que descarguen el app. Ahí van a encontrar todos los programas. Que se graban a diario. Que se suben. Y también el segundo conversatorio. O sea que estuvieron ustedes. Este año. Muchachos. Vemos que Boston. Lo escuchamos ahora que se está recuperando. O sea. Bien. O sea ya está jugando por encima de 500. Pero hay otro equipo en la liga americana. Que viene en de bandada. Que es el equipo de los Angelinos. 12 derrotas consecutivas lleva. No le está yendo muy bien a sus principales armas ofensivas. Como es el Mike Drau. Y también como es el Choje de Tan. Eso podría poner en peligro el puesto de Joe Madon. O Joe Madon está protegido. Cubierto. Porque con una racha así. De ese equipo. O sea como para ponerlo a pensar. Su posición. O su permanencia en Anaheim. Personalmente no creo que el puesto de Madon esté en peligro. El problema siempre con este asunto de los managers es que. Imagínate. Anaheim en esas rachas. Los lanzadores tienen una efectividad por encima de seis. Madon no puede lanzar la pelota. Y él tiene una serie de abridores. Que están llamados a hacer su trabajo. Que no han podido hacerlo. Además de eso. Mike Drau estuvo. Y lo estoy diciendo en pasado. Porque ayer pegó un hit. Se pasó un par de veces. Pero Mike Drau falló en 26 turnos. En forma consecutiva. Shoah Yotani no ha estado igual que el año pasado. O sea. Hay unas razones muy. Se lastimó Taylor Ward. Se lastimó otra vez Anthony Rendón. O sea que hay unas razones de peso. Para uno poder justificar. Esta mala racha del equipo de Anaheim. Entonces. Por lo menos en este momento. Por aquí. No me parece que el puesto de Madon está en peligro. Muchas gracias. Un saludo a mi hermano. A poco FM. Los sigo escuchando por la radio. Por eso lo piensan ustedes muchachos. Esa situación de Anaheim. Bueno. Están feos. El turno Moreno va a votar todo el mundo. ¿Tú crees? Hay que ver cuánto va a aguantar el turno Moreno. Porque este año el equipo luce muy diferente. A lo que se veía en años anteriores. Buenas. Buenas tardes. Sí. Yo preguntándole a ustedes. Si el lugar. Es una herramienta. Que se toma tanto en cuenta ahora. Para el tema de los premios. Yo estoy viendo que. La diferencia que hay entre Yeramit Peña. Y Julio Rodríguez todavía. Él le lleva mucho a Yeramit Peña. En lo que es la historia sobre el nivel de entraso. Ustedes lo pueden verificar. A ver. Por favor. Sí. Lo. Vamos a entrar aquí a. A Fangrax. Por eso yo decía que hay un tema con el. El aporte de la defensa de Yeramit. Que. Es algo que hay que tomar en cuenta. En esa posición. De acuerdo a Fangrax. Que. No tengo nada en contra del. Del word de Basel Reference. Pero normalmente utilizo el de Fangrax. Yeramit está en 2.3. En este momento. Y en el caso de Julio. Vamos a ver en cuanto está exactamente. Está en. 2022. 1.7. Si hay una diferencia ahí. De poco más de medio war. Que si Julio sigue como va. Esa diferencia podría. Es reducirse. Y si. Ciertamente es un. Es un elemento que. Los votantes toman en cuenta. No es que sea lo único. Pero lo toman en cuenta a la hora. A la hora de votar. Y eso tiene mucho que ver con la defensa de un torpedero. Una defensa buena de un torpedero. Es lo que incide para. Esa ventaja que todavía tiene Jeremy Peña. Aunque en los números ofensivos. Están o igualados. O incluso Julio con ventajas en algunos. En algunos aspectos. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hola. Saludos. Buenas. Hola, hola, hola. Julio es un buen defensor Kevin. Buenas. Pero nunca va a acumular tanto. Un jardinero como lo puede hacer un torpedero. En ese sentido. Así es. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes Enriquito, Dionisio, Kevin. Bendiciones por su programa. Gracias, hermano. Amén. Una pregunta. Dos preguntitas. El primero, Enrique. Eso de... Manny tiene el problema con Boston o qué. Porque esa gente siempre hace un protocolo con tiempo. Y que no vaya a sentir así. Y para Kevin. Está en el cárter. Entonces ya no lo veremos más en Grandes Ligas. Ya... Ustedes lo descartan de que pueda conseguir un contrato con un equipo de Grandes Ligas. Escuchen el aire. Bueno, es que... Bueno, el problema de Stalin es que no terminó la temporada pasada y no lo firmó nadie. O sea, uno no quiere decir de manera categórica que no va más. Pero a medida que pasa el tiempo se complica que él pueda regresar. Sobre todo con los inconvenientes que tuvo ahí en esa etapa final de su estadía en Grandes Ligas. Él tuvo una situación muy complicada con el tema de la violencia doméstica. Con el tema de la violencia doméstica. La suspensión que empezó en su contra y que posteriormente fue despedido por los nacionales de Washington. Fueron 30 juegos que a él lo suspendieron. Sí, pero el equipo de Washington... Le quedaba tiempo para cumplirlo, ¿verdad? Porque fue en julio. Él cumplió su suspensión y los nacionales decidieron despedirlo. Entonces eso lo puso a él en una situación extremadamente complicada con relación a su futuro. Y los nacionales lo suspendieron, lo despidieron inmediatamente, muchachos. No fue después que cumplió la sanción. Exacto. Yo creo que algo importante en el caso de Stalin, o sea, si él tiene interés de mantenerse activo, él ahora mismo no está jugando béisbol en liga alguna. Entonces, como que tendría que ponerse en... Tendría que poner en su mente el béisbol de invierno. Porque yo creo que él necesitaría enseñarse con un primer paso para tratar de reincercarse. En su casa, visto cómo terminó su etapa con Washington, va a ser complicado que lo llamen. Esa es la verdad, como yo lo veo. Y ojo, que Stalin es un hombre joven. Sí. Stalin llegó muy temprano a grandes ligas y apenas tiene 31 o 32 años. 32 años cumplidos en marzo. O sea, es un hombre joven relativamente y no es el primero que suspenden y regresa de una suspensión. O sea, que eso no es que tampoco retira peloteros. Sin embargo, vamos a recordar un par de casos, muchachos. Yaciel Puig, ni siquiera fue suspendido en grandes ligas por el programa de violencia. Pero tenía un caso en una corte de Los Ángeles y nadie le quiso dar la oportunidad otra vez, a pesar de ser joven. Y el pitcher mexicano, Roberto Osuna, tirándola a 97. Fíjense que nadie le ha dado el chance. Y un caso extraño el de Osuna. Porque Osuna fue suspendido, cumplió su suspensión, jugó en grandes ligas y después es que no le han vuelto a dar el chance. Se lastimó, vino el atomillón. Y después de ahí, que hay que decir, yo recuerdo cuando Houston lo adquirió, después del episodio de violencia doméstica, Enrique, que... Recibió muchas críticas del equipo de Houston. Pero lo usaron. Exacto, el equipo de Houston recibió muchas críticas, lo utilizaron, inclusive, bueno, lanzó en Playoffs en esos años, por ahí, 2018, 2019. Pero, después que terminó su estadía en Houston, nadie le ha hecho caso. Ya le está tirando béisbol, le está tirando en México. Está lanzando en la Liga de Verano de México, pero... Y ese es un hombre de 27 años de edad. Y no ha regresado a grandes ligas. Señoras, alguien me comentaba ayer que Robinson Cano estaba pensando aceptar asignación a AAA de los padres de San Diego. Es que los padres no lo asignaron. Chequeate que los padres anunciaron que le dieron release. ¿Ustedes no se fijaron en ese detalle? Sí, sí, correcto. San Diego no anunció que iba a poner a Cano en asignación. Parece que San Diego se lo mencionó al muchacho, al jugador, como una posibilidad. Y el jugador lo descartó de plano. Y San Diego ni siquiera hizo ese protocolo. No tenía que hacerlo porque San Diego no está cargando con 45 millones, 40 millones, 30 millones. Recuerden. San Diego no tenía necesidad de ese show. Sí, es la proporción del mínimo. Y la realidad es que esas relaciones ya terminaron. Sí, San Diego le dio release, Dionisio, a Robinson Cano. Eso fue lo que hizo automáticamente. Y eso fue lo que anunció. Nunca hizo el show de asignación y esperar tres días y que supere siete días. No, nada de eso. San Diego anunció que lo cortó el día que subió a Nomar Mazara. Ah, y él preguntaba que qué pasó con Manny, que Boston, que el Salón de la Fama. Uno no sabe si Manny tenía un compromiso que coincidía con la fecha del Salón de la Fama de los Red Sox. Uno no lo sabe. Porque hay cosas que tienen los seres humanos. Los muchachos generalmente aquí se gradúan para esa fecha. Ojo, fue la última semana de mayo. Esa es la última semana de clases en la Florida. Yo no estoy diciendo que yo sé que tenía un compromiso. Estoy diciendo que uno no sabe si él tenía un compromiso que coincidió. Pero yo les digo que las clases varía la fecha de final en cada estado, aunque en Estados Unidos casi todo el mundo termina al mismo tiempo. Pero en la Florida terminó en la misma semana. El programa de clases del año terminó en la misma semana. de la ceremonia del Salón de la Fama de los Red Sox. Para uno tratar de encontrarle algún tipo de explicación que Manny no le ha dado, ni tampoco le dio Boston. Ni vamos a ser nosotros que nos vamos a inventar una. Por supuesto que no. Simplemente le estoy dando esos pequeños detalles. Y Manny es un hombre que tiene niños pequeños, que tiene niños en escuela. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Última llamada antes de la pausa. Buenas. Hola, buenas. Hola, 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 ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Todo bien, todo bien. Miren dos cosas. Lo primero es que a Talincato lo que le gusta está jugando Bayo en este crítico. Y lo otro es que qué opinión le merece las declaraciones de Manny Machado sobre que no le están haciendo un homenaje a Pugol en los estadios que va. Si ustedes creen que es porque Pugol quizá tiene aspiraciones de volver el año que viene y eso no está muy claro, o si es que hay algún tema con él, que no le quieren hacer ese homenaje. Lo escucho en el aire sus opiniones. Primero, primero, vamos al punto. A Manny Machado le preguntaron en la serie San Luis y San Diego que qué significaba jugar contra Albert Pugol y Yadier Molina. Y él dijo, dos grandes peloteros que están en su último año. De hecho, yo estoy sorprendido de que no le estén haciendo un tour de despedida en cada estadio donde van por última vez. Y agregó que Pugol ha sido el mejor jugador de su generación, el mejor bateador de su generación y se merece una despedida grandiosa. Eso fue lo que dijo Manny Machado. Pugol y Molina anunciaron sus retiros. O sea, ahí no hay ninguna duda. Ni Pugol ni Molina han dejado en el aire sus planes. No, no, ya anunciaron. Pugol habló aquí ayer sobre su retiro. Y sobre cómo se ha sentido en su último año en Grandes Ligas. Pugol habló aquí en Grandes de los Deportes ayer. Entonces, sobre ese particular no hay ninguna duda. ¿Verdad que no, Dionisio? No, no, ellos se retiran este año los dos. Entonces, que los equipos no le estén haciendo un retiro. Recuerda que también es cuando ellos se enfrenten por última vez a un equipo. Porque es poco probable que los equipos le hagan un homenaje teniendo pendientes más partidos en la temporada. Por ejemplo, Pugol y Molina estarán en el Tropicana Field. Ese es uno de esos viajes raros en la historia de San Luis al Tropicana Field. Si los Reyes le van a hacer algo a Pugol y a Molina, tiene que ser ahora. En eso estamos claro. Pero Manny Machado se refería, quizás no necesariamente Pugol y Molina se han enfrentado a equipos que ya no van a volver a enfrentar en el resto del año. Pero eso fue lo que dijo Manny Machado. Que a esos dos tipos hay que hacerle un homenaje apropiado cada vez que visiten un estadio por última vez porque se están retirando y es público y es sabido. Eso fue lo que dijo Manny Machado. Y que él cree que deberían hacerle sus homenajes a ambos. Momento de una pausa. En Grandes en los Deportes ya regresamos. Grandes en los Deportes El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar En su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana Dominicano Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Dominicano 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 Pasamos del sueño a la realidad Dominicana Dominicano La vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no es tan lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles Ban Reservas El banco de todos los dominicanos Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más holgada y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos grie con tus panas disfruta en familia una cocinada tu mesa en la silla nunca está encontrada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen y tú ¿por qué tienes cenaza en el exterior? bueno yo nací acá pero hay gas más fábrica en Dominicana y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo con cenaza en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos solicita tu plan larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen más detalles en www.arscenaza.gov.do entra en invierteRD.com e inscríbete en la feria digital del know-how inmobiliario del 15 al 30 de junio exclusivo para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros aprenderás paso a paso el proceso para invertir en RD con seguridad poco dinero inicial y cuotas ajustadas a tus ingresos que otro pague tu inversión y el préstamo la página web de inversión en bienes raíces invierteRD.com conviértete en rico millonario en bienes progresivamente Emily Tours te invita a celebrar la exaltación al salón de la fama de nuestro Big Papi David Ortiz del 23 al 27 de julio incluye boleto ida y vuelta en avión privado de Sky Cana alojamiento en hoteles de primera espacio exclusivo en la ceremonia de exaltación de David Ortiz área privada en el Dominican Latin Fest juego del 26 de julio en el Samuel Adams Deck en el Fenway Park el 24 de julio vamos a Cooperstown Dominican Latin Fest vamos a poner a Cooperstown a temblar le pongo con su bandera y esa alegría que nosotros los dominicanos siempre transmitimos a la gente lo vemos con presentaciones artísticas de Sergio Vargas Gillo Zarante Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información Emily Tours 809-566-4545 financiamiento disponible cupo limitado Grandes en los deportes en los deportes Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Rangers estarán en Cleveland a las 3 y 10 John Gray contra Kyle Quantrill los Diamondbacks en Cincinnati a las 6 y 40 Tyler Gilbert contra Graham H. los nacionales estarán en Miami a la misma hora Johanna Don contra Edward Cabrera los Cacherros en Baltimore a las 7 Keegan Thompson contra Kyle Bradish los Tigres estarán en Pittsburgh Tariq Scuba contra José Quintana los Cardenales en Tampa a las 7 y 10 Dakota Hudson contra Justin Springs los Rangers en Cleveland Taylor Hearn contra Kirk McCarthy los Atléticos en Atlanta Cole Irving contra Kyle Wright los Yankees en Minnesota a las 7 y 40 Jameson Talon contra Cole Sands los Marineros en Houston a las 8 y 10 Chris Flexen contra Justin Berlander los Azulejos en Kansas City Alec Manoa contra Brad Keller los Dodgers en Chicago contra los Medias Blancas Mitch White contra Michael Coppac los Phillies en Milwaukee Ranger Suárez contra Jason Alexander los Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 38 Gareth Whitlock contra Rick Detmers los Mets en San Diego Tishon Walker contra Drew Davies y los Rockies en San Francisco Germán Márquez contra Carlos Rodón Juancito Sport de una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport grandes en los deportes en los deportes en los deportes en los deportes nada de hoy en el béisbol de grandes ligas decía el fanático que decía Machado que si Pujols ha dejado en incertidumbre su posible retiro claro que no Yadier Molina incluso firmó con los navegantes del Magallanes para ser manager en el invierno y ya comenzar una nueva carrera y Albert Pujols apenas ayer habló con nosotros pero vamos a recrear esa entrevista de nuevo Albert Pujols sobre lo que ha sido la primera parte de su última temporada en grandes ligas donde deja establecido todo lo que quisiera lograr y que este es sin lugar a dudas su último año en grandes ligas Albert Pujols Grandes en los deportes en los deportes en los deportes en los deportes en grandes en los deportes un invitado especial Albert tú soñaste con el último año de tu carrera tener esta oportunidad de tener este uniforme y estar nuevamente jugando contra los Cucks los soñados tú sabes que eso nunca ha sucedido pero yo creo que saber que mientras uno está activo tú sabes en esta pelota uno siempre tiene la oportunidad y claro que ahora con tener el DH en la Liga Nacional Universal eso me dio una oportunidad tú sabes me abrió esta puerta de estar aquí una vez más con el equipo que me abrió la puerta a mí hace 21 años atrás y cómo se ha sentido estos primeros dos meses de ese regreso excelente tú sabes ha sido una bendición primeramente le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad a Mr. D. West a Moe a Oli tú sabes que me abrieron la puerta el primer aquí y no solamente celebrar mi carrera y la carrera de Yaddy es buena pero también sabiendo que yo puedo ayudar a este equipo y eso es una cosa que ellos me dijeron que me dijeron desde que yo filmé que solamente ellos no me trajeron aquí para que yo me retire con el uniforme de los cardenales sino que ellos saben que yo puedo todavía ayudar a esta organización y ayudar al equipo a ganar ¿qué tan mágico es estar en el terreno al mismo tiempo que Yaddy que Wainwright y hacerlo en domingo por la noche por dos veces en lo que va de temporada? Una bendición de verdad que la relación que nosotros tenemos y amigos somos hermanos casi somos los únicos dos peloteros los tres peloteros activos del equipo campeón en el 2011 Schumacher estaba con nosotros también pero es un coach y tener la oportunidad de estar aquí y retirarme en mi último año con esos dos compañeros que entre nosotros tres hemos tenido una increíble historia dos campeonatos de verdad que tremenda carrera y para mí y para ellos una bendición y si es un sueño entonces se hizo realidad y estoy aquí y tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar a esta organización a ganar ese es mi enfoque Más allá de mantenerse en el campo por toda la temporada ¿cuál es la meta grande de ustedes? Ganar un campeonato para eso es que estamos aquí ganar un campeonato y darle ese campeonato a la ciudad de San Luis una vez más y de verdad cerrar como decimos nosotros los latinos cerrar con broche de oro ¿Físicamente te has sentido bien por estos dos meses? Excelente más que bien mi educación y mi trabajo no ha cambiado tratando de siempre tú sabes estar ready para cuando mi nombre esté en el Aino si no está preparado cuando tenga la oportunidad de pinche o entrar a jugar defensa Como ocurrió en tu juego 3.000 apenas 10 peloteros han jugado 3.000 juegos y tú no estabas planificado para ese partido y tuviste que entrar bien temprano Claro y en ese sí ayer no estaba ready pero nada tú sabes una cosa de emergencia sí y la verdad que gracias a Dios que pudimos ganar el segundo juego pero siempre mi meta y mi mente es tenerla ready para para cada oportunidad que me den ¿Y qué significa llegar a 3.000 juegos jugados? Mucho tiempo mi hermano 22 años la verdad que son muchos juegos pero como te digo el sueño mío siempre de un niño era llegar a la grandes liga no jugar 3.000 juegos y yo he logrado más de lo que yo me iba a imaginar en mi vida en mi carrera y de eso le doy la gloria a Dios la bendición que él me da cada día de ponerme de forma de poder entrar al co-house de poder compartir con mis compañeros y de poder compartir con las fanaticadas que vienen y nos apoyan cada noche a cada uno de nosotros y a mi país la República Dominicana de verdad que tratando siempre de subir mi país en alto como muchos de nosotros y los latinos y los dominicanos que hemos logrado esto ¿Qué necesita actualmente este equipo para meterse a la Serie Mundial? La salud salud ahora mismo tenemos un par de peloteros tú sabes Jack que seguro en un par de semanas ya se ha batido el equipo o Neo que tuvo una tremenda temporada el año pasado DC Guante de Oro que tuvo una tremenda temporada en el año pasado son muchachos que de verdad no necesitamos en nuestro equipo y la salud mantenernos saludables yo creo que tú sabes que esta pelota no es fácil especialmente cuando tú juegas 162 juegos siempre van a haber lesiones pero yo creo que lo bueno de esta organización desde que yo he estado aquí no solamente este año desde el 2001 hasta el 2011 siempre hemos tenido unos buenos prospectos en la liga menor de que cuando esa oportunidad se la ofrecen a ellos vienen y hacen un tremendo trabajo hasta que esos peloteros que juegan todos los días puedan unirse otra vez en el equipo y de verdad que eso es una cosa que es una bendición y yo creo que esperar que tener a su muchacho pronto y vamos a ver qué pasa sería la cereza sobre el pastel terminar tu carrera asistiendo a la serie mundial bueno claro para eso que estoy aquí la verdad que es el sueño de cada uno de cada pelotero y si no es el sueño de cada pelotero entonces estamos jugando el deporte que no es cada miembro yo creo de cualquier equipo eso es para eso que uno juega claro que el dinero y eso es bueno pero al final siendo campeón o ser campeón es una bendición no son todos los que lo logramos poder hacer eso y tener esta oportunidad de este año de quizás hacerlo otra vez sería una bendición eso sí será como tú dices la cereza como tú lo pusiste será increíble cerrarle eso en broche de oro y ganar un campeonato una vez más con este uniforme y retirarme por la puerta grande y finalmente dos amigos tuyos uno el Big Papi David Ortiz va a entrar a Cooperstown ¿qué tiene que decirle? no es verdad que lo que se lo ha dicho se lo ha dicho personalmente se lo ha dicho a través de mensajes para mí David ha sido más que un hermano grande una bendición orgullo dominicano nos sentimos todos los dominicanos bien orgullosos por él lo que él ha logrado como se ha como ha ayudado a nuestro país a nuestra comunidad a través de su fundación me siento bien contento felicidades mi hermano te lo merece disfruta y me hubiese querido irla ahí y participar y estar contigo pero claro que los compromisos que uno tiene aquí con mi equipo con esta organización no lo puedo pero tú sabes que se te quiere gratis siempre te he admirado mi hermano y te quiero y bendiciones mi hermano que tú te mereces eso y más así que felicidades mi brother y otro es venezolano Miguel Cabrera llegó a los 3000 hits y se unió a un club al que tú perteneces de más de 500 honrones y más de 3000 imparables no, Miguel Cabrera como le mandé un mensaje hace un mes Miguel ha sido para mí uno de los mejores bateadores si no el mejor bateador derecho que ha pasado por la grande liga y ver Miguel lograr eso los 3000 hits llegar a este club que no es fácil así que de verdad que orgulloso de tenerte en el club de los 3000 mi hermano que yo te siga bendiciendo el resto de la temporada y el resto de tu carrera conocí a Miguel Cabrera en el 99 en Spring Training en Intrational League y nos hicimos amigos y 20 años después estamos aquí de verdad que la carrera de él la carrera mía ha sido bendecida y te quiero mi hermano y sigue echando para adelante que hay más récord que tú vas a seguir rompiendo en esta liga antes de tu retirarte felicidades muchísimas gracias Albert gracias a ti grande es en los deportes los deportes los deportes y hoy lo reiteramos vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara el momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora Ministerio de Industria Comercio y Mipymes tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región es un propósito donde ganamos todos pero sobre todo ganamos como país despacho en 24 horas juntos a tiempo Dirección General de Aduanas ¿Y tú? ¿Por qué tienes CENASA en el exterior? Bueno yo nací acá pero ahí tengo mi familia en Dominicana y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacinar con todo el mundo Con CENASA en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen más detalles en www.arscenasa.gov.do Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus panas disfruta en familia una cocinada tu mesa en la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale la vuelta al plato siempre feliz y siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico o algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz más solca de siempre ahora con nueva imagen en grandes en los deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet en la NBA continúan los días sin partidos días de descanso en la final de la NBA la serie empate a una victoria por bando ya los equipos Celtics y Warriors se encuentran en Boston están pues practicando y analizando qué ajustes hacer de cara al tercer partido de la serie que será mañana ahí en el TV Garden de la ciudad de Boston otras noticias alrededor de la liga los Lakers presentaron a su nuevo dirigente Darvin Ham en una rueda de prensa en el Staples Center acompañado del gerente general del equipo Rob Pelinka Ham un hombre con mucha experiencia primero como jugador luego como assistant coach está recibiendo su primera oportunidad como dirigente en un equipo como los Lakers un equipo histórico y con aspiraciones al título y que además viene de una temporada muy mala donde se quedaron fuera de los playoffs ya él había sido asistente de los Ángeles Lakers en el año 2012-2013 fue parte del staff de el dirigente de aquella temporada Mike Brown había recibido múltiples entrevistas a través de los años pero no se había ganado el puesto de dirigente cosa que sí consigue aquí con los Lakers lo más destacable de la rueda de prensa fue lo que dijo Darvin Ham sobre Russell Westbrook quien también estuvo presente ahí en la conferencia Ham dijo que él y Westbrook ya han hablado en múltiples ocasiones de cómo hacer que las cosas funcionen diferente que las cosas funcionen de una mejor manera que la temporada pasada específicamente de cómo coexistir Russell Westbrook LeBron James y Anthony Davis y Ham mencionó una palabra que me llamó mucho la atención sacrificio sacrificio de los tres especialmente en el lado defensivo hay que destacar también que el nuevo dirigente de los Lakers solo tuvo palabras de elogio para su armador más allá de que el año pasado Westbrook fue muy criticado Darvin Ham dijo que Westbrook es uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA vamos a ver cómo pueden trabajar Ham Crowe Pelinka y su equipo no solo mejorando la química entre Westbrook James y Anthony Davis sino también construyendo un mejor roster que el que tenían los Lakers el año pasado mientras tanto ya fluyen las noticias sobre el staff de trabajo que va a llevar Darvin Ham a los Lakers Rachid Wallace veterano de la NBA un tipo que todos lo recordamos formará parte del staff de asistentes es el primer asistente que se da a conocer para el nuevo dirigente Darvin Ham también es la primera oportunidad que tiene Wallace para trabajar como coach en la liga él estaba trabajando en el staff de Anthony Hardaway en la Universidad de Memphis entonces en el caso de los Charlotte Hornets ya solo quedan dos candidatos para ocupar el puesto de dirigente Mike D'Antoni y Kenny Atkinson los dos se van a reunir con el dueño de Charlotte Michael Jordan esta semana y de ahí pues Jordan ni el equipo van a tomar una decisión de Anthony un hombre que ahora mismo no está trabajando en la NBA conocido por su gran capacidad como un coach ofensivo y entonces Atkinson actual asistente de Steve Kerr en el staff de Golden State un tipo conocido por su gran capacidad de trabajo y ese gran desarrollo de jugadores que mostró cuando fue dirigente de los Brooklyn Nets en Utah Quinn Snyder ya es conocida la noticia no va más hay reportes de que pueden venir movimientos de personal se habla de que Rudy Gobert pudiera estar moviéndose hay un interés de los Knicks y de los Chicago Bulls también suena lo mismo con Donovan Mitchell mencionándolo quizás para el hit de Miami en el caso de dirigente se ha mencionado un nombre y es David Fisdell un hombre que tiene una relación con Dwayne que es parte dueño del equipo de Utah Fisdell fue asistente en aquellos equipos de Miami campeón con Wade con Lebron además Fisdell tiene experiencia como dirigente en Memphis y en los Knicks de Nueva York eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes 50 años del Banco BHD León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes 50 años de valores que se reafirman una y otra vez 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable innovadora y cercana Banco BHD León tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región es un propósito donde ganamos todos pero sobre todo ganamos como país despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas amigo conductor se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brilladora en spray para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel también tenemos el spray Tarshine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas y para el mantenimiento en general Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor fluidos hidráulicos y de frenos coolant penetrantes espumas limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trébol Emily Tours te invita a celebrar la exaltación al salón de la fama de nuestro Big Papi Dappi D'Ortiz del 23 al 27 de julio incluye boleto ida y vuelta en avión privado de Sky Cana alojamiento en hoteles de primera espacio exclusivo en la ceremonia de exaltación de David D'Ortiz área privada en el Dominican Latin Fest juego del 26 de julio en el Samuel Adams Tech en el Fenway Park el 24 de julio vamos a Cooperstown Dominican Latin Fest vamos a poner a Cooperstown a temblar lo espero con su bandera y esa alegría que nosotros los dominicanos siempre transmitimos a la gente lo veo con presentaciones artísticas de Sergio Vargas Gillo Zarante Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información Emily Tours 809-566-4545 financiamiento disponible cupo limitado ahí mismo ahí mismo donde tú estás sí en la guagua pública esperando tu turno en el banco ahí mismo guiando el carrito en el super sí ahí mismito puedes disfrutar de más de 80 canales en vivo y tu contenido en streaming favorito porque con Altis Play el entretenimiento va contigo disfruta fuera de casa de tus canales nacionales e internacionales más todo el contenido en streaming con Altis Play Altis la red global de los dominicanos Grandes en los deportes y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana y hasta aquí Grandes en los deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio su autoridad desde Santo Domingo Grandes en los deportes regresará mañana por Escándalo 102.5 FM